¿Estás satisfecho si lanzó este segundo congreso? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, en principio la verdad que ya estamos más tranquilos, a esto están dando. Era para nosotros todo un desafío arrancar el segundo congreso latinoamericano y el primer congreso internacional. Era un desafío no solo contar con Andrés Carrasco, sino la videoconferencia con María Monique Robén como arranque de un congreso que pretende poner en discusión cómo son los modelos de producción que se nos han impuesto en nuestras regiones y que muchos han aceptado e incluso defienden como que fuesen salvadores de nuestras calidades de vida en un contexto en el que claramente la salud de los ciudadanos está complejizándose y lamentablemente cada vez en peores condiciones. Bien, la sensación es que sigue faltando multiplicadores para este mensaje. Lo digo desde la responsabilidad o en todo caso irresponsabilidad de los grandes medios que nunca se acercan a donde se debaten cuestiones que tienen que ver con lo humano, ya no digo con la salud, con lo humano, donde no hay ningún interés económico en el medio. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, un poco el objetivo que tenemos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario es abrir las puertas de la Facultad para que los movimientos sociales, los científicos, los representantes de la sociedad podamos encontrarnos, podamos dialogar, podamos intercambiar ideas, pero sobre todo intercambiar saberes para multiplicar más. Como bien decías vos, hacen falta multiplicadores, pero un multiplicador no puede hacerlo si no conoce. Entonces el rol de la Universidad Pública es formar profesionales y producir conocimiento y que ese conocimiento le sirva a la sociedad, le sirva a la gente, le sirva al pueblo y es lo que estamos intentando hacer desde la Facultad de Ciencias Médicas con este Congreso de Salud Social Ambiental. Bien, ¿cuál es el camino a seguir también cada vez que uno quiere dejar un mensaje claro acerca del modelo productivo y todo su impacto ambiental que tiene? Porque la cosa que ve como optimista, positiva, lo que están haciendo ustedes con el campamento sanitario, que tiene que ver con el mensaje, con lo que se escucha acá, pero después hay una vida cotidiana, una sociedad que siga siendo o en todo caso deshaciendo, ¿no? Sí, yo creo que en realidad no hay un camino, hay varios caminos que debemos intentar, pero indudablemente pasos indiscutidos e innegables tienen que ser en principio definir que nunca, bajo ningún concepto, la vida de los seres humanos, la vida de los ecosistemas en nuestro planeta puede valer menos que la ganancia económica a corto o a largo plazo de nadie. Entonces, el principio número uno para nosotros es primero la defensa de la vida y la vida no es vida si no hay dignidad, la vida no es vida si no hay posibilidades de transitar el ciclo vital en un ambiente saludable del cual somos parte. Entonces, cuando la Facultad de Ciencias Médicas decide hacer este Congreso de Salud Social Ambiental, decide abrir las puertas para los movimientos sociales, lo hacen a la condición de que necesitamos empezar a dialogar, el primer paso es dialogar y el camino es formarnos, estudiar, para decirle no a estos modelos de producción que se nos imponen y que claramente nos alejan de la producción de alimentos saludables que debería ser el objetivo número uno que tengamos en todos los países. Producir nuestros alimentos saludables para garantizar que nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes y nuestros seres humanos puedan realmente desarrollarse sin enfermedades. También tiene que haber líneas de criterio en las universidades, hoy hablábamos también con Carrasco, son también profesionales y científicos, regresados a universidades, los que desarrollan genéticamente... Lamentablemente es así. ...en este modelo, ¿no? Digo, la universidad, y algo de esto vamos a decir nosotros hoy, la universidad ha sido durante mucho tiempo el principal reservorio o reducto de un pensamiento hegemónico que ha alejado al ser humano de la naturaleza, que ha mecanizado la vida y que ha hipertecnologizado la naturaleza y desde ese lugar le ha puesto precio a todo. Nosotros creemos que eso hay que desandar ese camino y en ese sentido, bueno, estos espacios pretenden aportar permanentemente a la discusión de nuevos objetivos para la universidad pública que deberemos replantear y que claramente no pueden ser ajenos a las necesidades del pueblo. Damián, ¿cuánto han servido los campamentos sanitarios para que la universidad tome esta decisión, de recibir a todos los movimientos sociales, de ser un poco la gran tribuna para discutir el modelo productivo y la situación ambiental en la Argentina? Bien, el primer congreso que organizamos en el año 2011 fue organizado a los meses de haber armado y haber podido realizar el primer campamento sanitario, que fue el de la ciudad de Murfi, el de la localidad de Murfi, y claramente los campamentos son un estímulo, un estímulo porque nos ponen en contacto con la población, con la comunidad que nos financia nuestros estudios, y un estímulo porque nos permite construir un saber científico que estamos obligados a devolverle a la comunidad. Entonces, ¿qué mejor que un congreso internacional de salud social ambiental para devolverle a la comunidad los datos científicos que hemos construido con la comunidad respecto a de qué manera estos modos de producir, desde, en nuestro caso particular, la soja transgénica basada en la dependencia del agrotóxico, están poniendo en riesgo nuestra calidad de vida y la posibilidad de la vida de nuestras futuras generaciones? Digamos que les han generado certeza, ¿no?, para este mensaje que hoy se quiere... En realidad los campamentos nos abren una gran cantidad de hipótesis y de preguntas y si alguna certeza nos dejan es que la universidad no puede desentenderse de los problemas de la gente y que debemos profundizar el camino que hemos iniciado. Indudablemente no hay una línea de profesionales que sean buenos ni malos, como no hay seres humanos buenos ni malos, hay seres humanos. Con todas nuestras miserias y todas nuestras virtudes, hay profesionales con nuestras miserias y nuestras virtudes. El problema es que las universidades hasta ahora afloraban nuestras miserias por sobre nuestras virtudes. El objetivo que tenemos en la Facultad de Ciencias Américas de Rosario es estimular las virtudes, es estimular como principal virtud del estudio, la formación científica, pero de una ciencia que no se olvide de la vida, una ciencia que recupere la lógica de los ciclos, la lógica del respeto a los tiempos, esto de lo que hablaba Andrés Carrascos esta mañana y que Paco Pucho hablara el viernes, el respeto al tiempo y a los ciclos de la naturaleza debería ser la primera asignatura que tengamos que estudiar en las universidades para poder empezar desde allí a repensar la vida y a recomprender el sentido que tienen nuestras prácticas. ¿Y el rol del Estado por dónde lo ves, Damien? Bueno, yo pertenezco a la universidad pública y que también es el Estado y creo que los entes gubernamentales deberían empezar a hacerse cargo. Los seres humanos que ocupan lugares públicos a partir de voto popular o no, o a partir de decisiones de gestión política, deberían empezar a asumir que cada vez hay menos margen para hacerse los desentendidos, cada vez tienen menos margen para decir que ellos no sabían. La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario abre sus puertas para que estos saberes se multipliquen, se discutan, se difundan y estaban invitados todos. No hay forma de decir después de este Congreso, yo no sabía, yo no estaba informado. A partir de acá, el que no sabe o no está informado es porque no quiere y tendrá que hacerse cargo de ocupar lugares públicos y no querer saber. Muchas gracias y te aprovecho en el final, ya que esto sale en Totora, si tomamos el compromiso, además la convicción de estar presente aquí, en los datos de Totora ya están los datos finales, con esos datos cómo se van relevando, qué es lo que sucede, porque te escuchamos en una disertación que la pasamos también, que hiciste referencia justamente a datos de Totora. Sí, los datos de Totora están prácticamente terminados de ser analizados. Hoy lo cierto es que gracias al compromiso de la Intendencia de Totora pudimos no solamente avanzar en el campamento, sino avanzar en actividades que se fueron desarrollando y que todavía nos faltan desarrollar. Y la idea es, antes de que termine este año, poder volver a Totora con el informe final ya firmado por las autoridades de la Facultad, para compartir con toda la comunidad y seguir construyendo con las autoridades de Totora unas estrategias de abordaje de los problemas de salud en conjunto, porque para eso fue el campamento y eso implica también una devolución a la comunidad que nos recibió con tanto placer y también durante esa semana que estuvimos el año pasado allí.